Voy a empezar una serie nueva para todos los que existen el jueves que se llama Nuestra Herencia en Cristo Este es un estudio exegético, podemos llamarle así es decir, que es exhaustivo, que es meternos a una de las epístolas que contienen más alimento espiritual para los cristianos y esta serie nueva, Nuestra Herencia en Cristo tendremos esta noche nuestro primer tema que es Escogidos por Dios para los que están anotando Escogidos por Dios y esta carta la escribió San Pablo para empezar, es un estudio sistemático de la Carta de los Efesios repito, el autor es Pablo él estaba prisionero si va abriendo su Biblia allí mientras en el epístola a los Efesios él estaba prisionero cuando escribió esta carta y el propósito de él era para establecer a los cristianos Efesios en las verdades de Dios muy importante esto en el año 60 en el periodo del 60 al 62 es cuando Pablo escribe esta carta y es una enseñanza es un tratado que tiene la enseñanza acerca de de los de el propósito que Dios tiene para cada cristiano lo que tenemos de herencia en Cristo y es uno son enseñanzas que abarcan el pasado el presente y el futuro de los cristianos ¿cuántos son cristianos? entonces tiene seis capítulos esta epístola a los Efesios los primeros tres son una de las enseñanzas teológicas más profundas que hay en las escrituras los primeros tres capítulos los siguientes tres capítulos los restantes hablan de la vida cristiana práctica entonces esta es una epístola teológico práctica por decirlo de esa manera ¿no? donde hay un equilibrio entre las verdades profundas de Dios que necesitamos saber para luego nosotros vivir la intensidad del cristianismo vivir con la riqueza que Dios nos ha dado en nuestra herencia en Cristo Jesús entonces si vamos ahí a esta epístola leemos el primer versículo que dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso ciertamente es dirigida a los Efesios pero también es una iglesia es una carta para la iglesia en general comienza diciendo Pablo 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 significa pequeño pero era fue se cree que es el el teólogo más grande del cristianismo el apóstol Pablo y dice apóstol de Jesucristo apóstol significa enviado con una misión de parte de Jesucristo por la voluntad de Dios muy importante que los que servimos a Dios hayamos sido llamados y encomendados por Dios si es su voluntad si no ni meterse al ministerio y esta carta Pablo dice a los santos y fieles en Cristo que significa santos a los apartados para Dios fieles significa los que confían en Dios fieles a ellos es decir en este caso a nosotros se nos escribe esta carta a estos fieles y santos que están en Cristo Jesús versículo 2 gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo aquí hay dos palabras que resaltan gracia y paz que es la gracia es el favor inmerecido de Dios recuerde esto todo lo que somos tenemos logremos tener alcancemos todo 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 es por gracia todo nos ha sido dado como un regalo de parte de Dios por supuesto incluyendo la salvación que es un regalo es un es algo que Dios en su soberana voluntad por su gracia nos regaló entonces Pablo dice la gracia de Dios todos los favores de Dios estén con ustedes y es muy importante que un cristiano camine en obediencia entonces los el favor de Dios fluye constantemente pero luego dice gracia y paz la paz aquí se refiere en primera instancia a la paz que tú y yo obtuvimos con Dios por medio de Jesucristo pero también incluye la paz que tenemos interior tenemos paz con Dios porque nos reconciliamos con él justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios pero también Jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy es decir hay una paz ya hicimos las paces con Dios hay paz con Dios ya no hay contienda con Dios en el momento en que aceptamos a Jesús pero ahora también disfrutamos la paz de Dios ¿cuántos disfrutan la paz de Dios? en medio de los insabores de este mundo y de los conflictos podemos tener paz eso es algo maravilloso que los hijos de Dios debemos de disfrutar la paz y la gracia de Dios versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo este versículo es riquísimo y se comienza diciendo bendito el Dios y Padre aquí bendito es una palabra griega eulogio de donde viene se deriva elogio es decir nosotros debemos darle a Dios los elogios la alabanza el reconocimiento porque Él es el único que es bueno que es puro que es santo es el Dios de toda gracia es el Dios de la paz el Dios de la reconciliación entonces cuando dice Pablo bendito el Dios y Padre está hablando de que nosotros elogiamos los atributos de Dios por eso es muy muy importante que nuestras letras de las alabanzas exaltemos los atributos de Dios entonces nosotros estamos bendiciendo a Dios por medio de palabras entonces fíjese note esto bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo pero luego en la segunda parte del versículo 3 dice que nos bendijo a nosotros ahora fíjese la diferencia en nosotros bendecir y luego nos bendice nosotros bendecimos a Dios elogiando sus virtudes pero él no nos bendice a nosotros elogiando nuestras virtudes no tiene sentido porque nosotros no hay nada bueno entonces que significa que nos bendijo significa que él lo hace de una manera práctica es decir él nos bendice con hechos porque él no nos alaba y dice los voy a bendecir ay suy mariscal que bien tocas la guitarra ay este que bien que bueno que llegaste temprano a la reunión gracias que nos estacionaron en los cocheros no 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 Dios no nos bendice de esa manera ¿entienden la diferencia? ¿si o no? bueno respóndanme entonces porque si no me quedo en blanco entonces nosotros bendecimos a Dios cuando elogiamos sus virtudes y sus rasgos de carácter lo que es Dios su santidad su bondad etcétera pero él nos bendice con hechos la Biblia dice en Romanos 5 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros yo quiero enfatizar Dios muestra su amor para con nosotros y ese es el sentido en que Dios nos bendice a nosotros entonces fíjese por ejemplo vamos a leer el Salmo 145 para hacer una Salmo 145 en el versículo 4 fíjese lo que dice ahí generación a generación celebrarán tus obras tus maravillas tus hechos que tú haces y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré o sea en las bondades de Dios Dios no elogia nuestras bondades porque no en nosotros no hay nada pero nosotros si elogiamos su bondad ¿me explico? entonces versículo 6 del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza proclamaré la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia vemos pues allí como este salmo de alabanza del rey David exalta las bondades de Dios hay una es un bendecir a Dios diciéndole que maravilloso eres Señor nadie como tú cuando nosotros cantamos no hay nadie como tú como ya se me olvidó la letra quien como el Señor no hay nadie como Él cuando decimos tú eres santo santo estamos haciendo precisamente esto bendecirlo pero luego Él nos bendice a nosotros ¿con qué? con lo que Él hizo por nosotros ¿estamos? ahora vamos otra vez a Efesios fíjese dice retomamos el versículo 3 que el Dios y Padre de Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo quiero subrayar de qué manera nos bendijo con toda bendición ¿qué dice? espiritual o material ¿por qué el énfasis de la Biblia es en bendiciones espirituales? porque Dios es espíritu por lo tanto sus bendiciones son espirituales aunque otros quieran hacer creernos de que la única bendición que podemos recibir aquí en la tierra son los bienes materiales no esas son las añadiduras que Dios da a sus hijos entonces bendición espiritual no se refiere a cosas materiales sino obviamente a cosas espirituales que Él hizo por nosotros es decir sus bondades de la salvación nada más compensar en la salvación hace rato cantábamos cargaste aquella cruz nunca dejemos de cantar eso hermanos de veras nunca dejemos de cantar que Él murió por nosotros que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado todo eso es exaltar lo que Él hizo por nosotros y para nosotros se tradujo en una bendición espiritual imagínate que tus pecados hayan sido perdonados y que no hay más condenación si tú estás en Cristo eso es una super bendición somos enriquecidos espiritualmente por medio de las bondades de Dios y todo lo concerniente a la piedad y a la vida eterna esas son las bendiciones espirituales ahora si ustedes notan el verbo está en pasado ¿sí o no? nos bendijo es decir nos llenó y nos dio todo para hacernos sus hijos para salvarnos para hacernos santos y fieles toda la obra que Cristo hizo por la humanidad cuando una persona recibe esa obra salvadora de Cristo en Colosenses 2.10 no lo busque pero allí dice que nosotros estamos completos en Cristo es decir ya no nos hace falta hacer absolutamente nada para reconciliarnos con Dios para tener el favor de Dios porque todo nos es dado por gracia inclusive fíjense hasta la fe que tuvimos para creer él nos las dio porque dice que por gracia soy salvos por medio de la fe y eso no es ni de vosotros es un don de Dios pero Dios se las dio a aquellos que él sabía que la iban a recibir esto está muy bueno entonces nos bendijo en pasado por qué dice Pablo nos bendijo y pone el verbo en pasado Dios a partir del momento en que Jesús muere en la cruz y una persona cree en Cristo a partir de ese momento ya nos dio todo Dios no sé si me explico ya no ya Dios no nos va a dar más de lo que ya nos dio en Cristo a veces nosotros oramos más mal y decimos Señor dame más de tu amor es que ya nos dio todo no sé si me explico dame más de tu amor qué más quieres que haga te va a decir Dios si ya te lo di todo en la cruz qué tenemos que recibir qué tenemos que hacer con ese amor simplemente recibirlo abrazarnos de la cruz y decir gracias Señor como cantábamos hace un rato gracias gracias por haberme amado así entonces cuando nosotros entendemos esto conocemos esto escuchen bien esto se llama conocimiento de Dios y eso es lo que va enriqueciendo nuestra vida espiritual porque entonces ya comenzamos nosotros a pensar y a decir a ver a ver Dios me dio todo su amor todo su amor en la cruz del Calvario entonces yo ya no necesito andar este pidiéndole a la gente o a qué sé yo a quién amor no porque ya estamos completos en Cristo en Cristo cuando Cristo expira el Espíritu muere en ese momento se sella todas las bondades que Dios nos ha dado el asunto es que todas esas cosas se obtienen con fe y paciencia creyéndole a Dios el pecado que más Dios uno de los pecados que ofenden más a Dios es el pecado de la incredulidad pero también hay un pecado que muchos cristianos pues a veces por indolencia por descuido caemos que es la ignorancia no leemos la Biblia no estudiamos las escrituras nos conformamos a veces nada más con la reunión del sábado o del jueves o del domingo y no alimentamos nuestro espíritu y por lo tanto llegamos a hacer no sabemos qué hacer en las situaciones que se requiere que nosotros apliquemos los consejos de Dios no sabemos qué hacer porque no conocemos no sabemos las riquezas que tenemos en Cristo por eso Pablo les escribe a los Efesios deseando en su corazón que ellos conozcan la herencia que tienen en Cristo que nosotros también debemos de conocer entonces fíjense en Colosenses 3.1 por ejemplo ahí nos habla de que debemos de buscar algo que está en donde a ver donde Colosenses 3.1 dice que debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios qué cosas debemos de buscar nosotros las cosas de donde de arriba qué dijo Jesús acerca de buscar el reino buscar primeramente el reino y el reino es espiritual ahora fíjate retomo Cristo nos bendijo pasado ahorita voy a abundar más en este punto nos bendijo con toda bendición espiritual pero luego en donde dice en los lugares celestiales en Cristo en los lugares celestiales en Cristo es decir su sacrificio tuvo tuvo origen donde en la habitación de Dios en Dios mismo obviamente y eso significa que su sacrificio es tan eficaz que abarca a todo ser humano por más lejos que se vaya a un ser humano que viaje a la luna o a donde quiera David decía si yo me voy al extremo del mar de la tierra ahí estás tú si voy a la profundidad ahí estás tú es decir el alcance del sacrificio de Cristo es hacia toda toda su creación todas los seres creados o sea todos los seres humanos que podemos ser limpiados por la sangre de Cristo nuestra mejor vida entonces como consecuencia de esto que estamos estudiando nuestra mejor vida no es aquí en la tierra como nos quieren hacer creer algunos por allí no nuestra mejor vida donde es en los lugares celestiales en Cristo ahora esta frase en Cristo es muy importante porque Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros no hay ningún corredentor ni ninguna corredentora ni ningún co salvador que esté a la par a la par en su obra de salvación no hay nada ni nadie aunque algunos crean que hay ciertas personas o santos o vírgenes que son corredentores y co salvadores no porque Cristo ya existía desde antes de la fundación del mundo pero los seres humanos no entonces por eso es muy importante esta frase nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Romanos 8 versículo 16 y 17 dice el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos herederos con Cristo juntamente herederos con Cristo y si hijos también somos herederos juntamente con Cristo herederos de que que es una herencia son riquezas pero en el caso de nosotros como hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo nuestra herencia es netamente espiritual como es nuestra herencia netamente espiritual ahora todo lo esto se traduce en lo siguiente si somos herederos de Dios en Cristo esto significa que todo lo que Dios tiene es nuestro todo lo que Dios hizo nos pertenece me estoy refiriendo a su salvación pero todo lo que tenemos que Dios tiene es nuestro hermanos no se hasta donde yo le pido al Señor que les de como Pablo mismo oraba a los Efesios les de un espíritu de revelación en el conocimiento de Él que ustedes puedan captar estas verdades que nos van a hacer crecer y fundamentarnos en la fe entonces si soy heredero de Dios por la muerte de Cristo que me pertenece a mí todo lo que Dios tiene piensa en un momento en eso su justicia su poder su posición su posición todo lo que Él tiene es nuestro por eso dice la Biblia si Dios nos dio a su Hijo si Dios no es catimonia a su propio Hijo como no nos dará todas las demás cosas pero yo quiero que noten otra vez pone en orden el principio espiritual si nos dio a su Hijo como no nos dará las cosas de esta vida y no es al revés me explico porque repito las riquezas que hablan la Biblia son de riquezas espirituales ok ahora vámonos a echar un clavado a las escrituras ahorita empezamos así como a nadar pero ahorita nos vamos a echar un clavado y vamos a nadar profundo póngase su tanque de oxígeno este porque nos vamos a sumergir ¿cuántos no saben nadar? así así es que bueno ahí tenemos flotadores para que ustedes van a andar en la en la superficie pero nos vamos a echar un clavado a las escrituras ¿están listos? ok ahí va versículo 4 nos bendijo con toda bendición pasado espiritual en lugares celestiales en Cristo según aquí viene no en él antes de la fundación del mundo a ver explíquenme ese versículo ¿cómo? a ver a ver pastor ¿cómo? ahí va ahí va ya nos echamos nos vamos metiendo según esas bendiciones es según nos escogió en él o sea en Dios mismo en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él ok esta palabra nos escogió es de un término griego eclejomai con k eclejomai eclejomai que se tradujo nos escogió que es pasado pero ¿cuándo nos escogió? antes de la fundación del mundo es decir antes que tú y yo existiéramos él nos escogió eso es lo que dice aquí ahora eclejomai significa seleccionar es como cuando tú vas al supermercado así tipo gigante y quiere naranjas entonces tú las seleccionas ¿no es cierto? si tú vas al mercado de San Juan de Dios allí no te dan chance de el kilo es más barato sí pero allí te oígame deja escoger ah entonces le vale más caro el kilo entonces seleccionar es tomar de en medio de otras naranjas las naranjas que tú quieres ahora escucha eclejomai nos escogió escogió significa seleccionar es decir Dios nos seleccionó a ti y a mí para que fuésemos ¿qué? dice allí santos y sin mancha delante de él nos seleccionó a ver tú sí tú no tú sí tú no eso es seleccionar ahora ¿en base a qué nos seleccionó? ¿en base a qué nos escogió? ¿a que somos buenos? no espéreme escúcheme ponga mucha atención ya estamos nadando ya en lo profundito ya estamos a tres metros de profundidad ¿en base a qué nos escogió? ¿a que éramos más buenos que los que no han recibido a Cristo? no la Biblia dice que no hay un justo ni a un uno no hay quien busque a Dios todos se desviaron veneno de serpientes hay en nuestras bocas dice porque la paga del pecado es muerte por cuanto todos pecaron todos estabas incluido tú y yo eran destinos de Dios pero entonces nos escogió desde antes de la fundación y sin mancha delante de él que él nos seleccionó de entre todos los demás nos escogió ahí va la respuesta en base a qué primera de Pedro 1 tengo una señal ahí en Efesios primera de Pedro 1 versículo 1 y 2 Pedro dice apóstol de Jesucristo otra vez a los a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia Capadocia Asia y Bitinia esta carta era dirigida a todos los que habían estaban siendo perseguidos en este en ese momento pero también a nosotros se nos aplica versículo 2 elegidos ahí está otra vez elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu y nos escogió para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sean multiplicados la clave aquí de en base a qué nos escogió está en esta palabra en esta frase en el versículo 2 elegidos según la presencia de Dios Padre si usted nota dice presencia no dice presencia ¿qué es la presencia de Dios? esta palabra viene de se deriva de una palabra griega que se se llama prognosis se tradujo presencia y en el griego prognosis significa literalmente saber de antemano conocer anticipadamente las cosas significa pensar por adelantado en base a lo que Dios que es el único que es omnisciente ¿sabes lo que es la omnisciencia de Dios? todo conocimiento pasado presente y futuro cuando dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo antes de que existiéramos ya Dios dijo chuy mariscal ¿por qué es muy bueno? chuy olivares ¿por qué es súper no sé qué? no ¿saben? la presencia de Dios es el conocimiento anticipado de las cosas es decir significa que Dios en todo su conocimiento y sabiduría nos conoció aún antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre y como él sabía en su todo conocimiento que chuy mariscal que la hermana petra que el hermano Juan le iban a recibir en su corazón iban a creer en el sacrificio de su hijo en base a ese conocimiento anticipado aún desde antes de que nacieras fue que te escogió ya se les fundieron los fusibles algunos bueno todavía voy a abundar un poco más porque esta es una de las doctrinas bíblicas más extraordinarias que hay hermanos esto este escogimiento nos despoja de cualquier mérito propio punto es que hay cristianos no es que yo estoy en los caminos del señor porque yo no era tan cálmate cálmate camaleón casillas no 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 todos merecíamos la muerte y todos merecíamos el infierno pero el señor en su presencia sabía quien le iba a recibir y quien le iba a rechazar estamos o no hechos hechos 9 versículo 15 quiero ilustrarles con este este avalancha de versículos que vamos a estudiar lo que es esta doctrina de la elección de como dios nos eligió en base a su conocimiento anticipado hechos capítulo 2 primero es decir fíjate dios en la eternidad sabía que el jueves primero de febrero ibas a estar aquí escuchando como dios te conoció ay a ver a ver respiren hondo entonces dios sabía que yo me iba a estacionar en una cochera si por eso es la palabra de dios escuchenme bien para corregirnos si o no porque dios tiene cuidado de sus hijos y dios a sus hijos los instruye los disciplina los corrige porque le costó mucho le costó su hijo jesús ok hechos capítulo 2 versículo número 22 varones israelitas aquí está hablando pedro después de que el espíritu santo cayó sobre los casi 120 ahí en el aposento varones israelitas oíde estas palabras jesús nazareno varón aprobado por dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis escuchen el versículo 23 a este es decir a jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de dios prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificando escuchen bien voy a hacerles un par de preguntas para que no duerman esta noche como les dije el otro día a los estudiantes a ver ahí va dios sabía que satanás se le iba a revelar si o no entonces para que lo creo no van a dormir esta noche dios sabía que adán y eva iban a desobedecerle si o no entonces para que los hizo van a estar con los ojos así ay dios esta bien facilita la pregunta la respuesta pero se las voy a dejar ahí para posteriores enseñar no de veras porque ese es otro punto y aparte pero escuchen bien lo que dice aquí que el fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de dios escuchen bien lo que voy a decir el plan de dios de redención fue planeado con una exactitud extraordinaria cuando jesús caminó aquí en la tierra dice que lo querían prender y matarlo y pasó en medio de ellos porque no había llegado aún su hora no dice así y cuando llegó la hora estaba en el huerto de Getsemaní y les dijo prepárense oren ayúdenme a orar porque llega la hora escuchenme bien Dios tiene total control del universo y de todas las cosas que giran alrededor de él y de los que viven en esta tierra y entre esos estás tú y yo y como somos sus hijos sus hijos ahí es donde el versículo de Romanos 8, 28 y 29 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien buenas y malas aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios nada se le escapa a Dios hermanos entonces cuando yo entiendo que Dios tiene toda mi vida en control por eso Jesús dijo nadie los arrebatará de mi mano por eso es que la salvación no se pierde estamos seguros en Cristo se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro Pedro Satanás me pidió quieres arandearte y Pedro le dice este Pedro le dice me vas a negar no yo no te niego Dios sabía Jesús sabía que Pedro lo iba a negar por qué lo permitió ahí si les voy a contestar pues saben por qué lo permitió porque Dios Jesús ya sabía que Pedro se iba a arrepentir por qué Judas nunca se arrepintió por qué Jesús escogió a Judas sabiendo que él era el que lo iba a entregar porque Jesús ya sabía que Judas nunca se iba a arrepentir ese es el Dios que servimos y luego a veces como nosotros desconocemos la dimensión de este conocimiento que es profundo lo decimos se me dice que ni Dios sabe lo que sufro cállate la boca hermano como que ni Dios sabe lo que sufro ay se me dice que ni Dios me ayuda ni Dios puede a ver espérame espérame que estás diciendo que Dios no sabe cómo te sientes que Dios no sabe por qué por lo que estás pasando que por qué Dios permitió lo que permitió que te dolió ¿sabes qué? Dios siempre tiene propósitos pero en nuestra perspectiva humana es muy distinta a la de Dios para nosotros es doloroso y trágico pero para Dios es para bendecirnos y formarnos es otra onda con el Señor por eso necesitamos conocer las riquezas de su herencia están muy serios están comiendo ¿sí? algunos están así como miren de aquí se ven las caras hay dos tres que están así o sea ya se les hizo un cortocircuito está bien está bien no hay problema mira eres salvo no te vaya a dar un infarto aquí y pues sale peor el asunto ay bueno a ver respiren hondo ahí va otro Hechos 9 Hechos 9 versículo 15 ¿se acuerdan cuando Pedro se encuentra con Jesús cae cuando tiene el encuentro con Cristo después Jesús le habla a un cierto Ananías para que reciba a Pablo y empieza a discutir Ananías y le dice no hombre este es el que nos mete a la cárcel el Señor y tú le está informando a Cristo que ese era el que los mete a la cárcel y el que los persigue y fíjate lo que le responde Jesús en el 15 el Señor le dijo a Ananías ve 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 porque le dijo ven ponen las manos llora por él ve dice porque instrumento escogido me es este ¿quién es este? Pablo ¿quién lo escogió? Dios ¿en base a qué? ¿sabía Jesús que Pablo iba a ser su más grande el más grande teólogo del cristianismo? lo sabía instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Hechos 13 entonces fíjense cómo estamos viendo acerca del por qué nos escogió en base a qué en qué consiste la elección no porque somos buenos sino porque por gracia Hechos 13 versículo 48 dice los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron escuchen bien este versículo y creyeron en el Señor todos los que estaban ¿qué? ordenados para vida eterna esto implica que no todos creen ¿se acuerdan que Jesús allí mismo donde Él nació no pudo ser profeta en su tierra? no no todos le creyeron porque no todos le creerán Pablo dice que no es de todos la fe aunque es para todos pero no todos creen dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Dios no quiere que perezcan pero Él no puede forzar a nadie a que acepte a su Hijo pero Él ya sabe quiénes son los que le van a recibir vámonos rápido 2 Timoteo 2.10 2 Timoteo 2.10 dice así por tanto déjame leerlo desde el versículo 8 2.8 al 10 de 2 Timoteo le dice a Timoteo acuérdate de Jesucristo Timoteo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio 9 en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor más la palabra la palabra de Dios no está presa por tanto escuchen esto hermanos todo lo soporto por amor de los escogidos nada más que Pablo no sabía quiénes eran por eso nuestra responsabilidad es predicar ¿estamos? predicarle a todo ir y predicar a toda criatura el que creyere será salvo el que no creyere será condenado tú y yo como no somos Dios no sabemos quiénes son los que están ordenados para vida eterna no sabemos los que Dios ya sabe que van a creer por eso no debes de frustrarte cuando predicas la palabra de Dios seguido hay gente que se me acerca y me dice pastor yo le predico a mis compañeros de trabajo y ninguno quiere tú sígueles predicando no quiere no quiere ese no es asunto tuyo que bueno que te duela nos debe doler porque sabemos a dónde van al infierno pero no podemos hacer más una vez que tú ya les predicaste el mensaje del evangelio eres limpio de la sangre de ellos pero ninguno va a poder decir a mí nadie me dijo pero tú y yo no sabemos quiénes son pero por causa de los escogidos debemos de soportar todo es lo que está diciendo aquí Pablo ¿no es cierto? escuchen por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria efímera así dice ¿qué entienden por salvación con gloria eterna? ¿que se puede perder? imposible hermanos y ahorita vamos a ver bueno eso ya lo hemos estudiado pero vamos a abundar segunda tesalonicenses 2 13 segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice Pablo pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios ¿por qué debemos dar siempre gracias a Dios? a los colosenses les dijo en todo a los ofesios les dijo por todo den gracias a Dios porque el que da gracias a Dios reconoce la soberanía de Dios y reconoce y entiende en un buen nivel el poder del conocimiento de Dios que Dios tiene de las cosas dice debemos de dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros hermanos amados por el Señor amados por el Señor de que Dios os haya escogido hermano demos siempre gracias a Dios de que Él haya tenido misericordia de nosotros de que Él los haya escogido desde el principio ¿cuál principio? antes de la fundación del mundo para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad la verdad del Evangelio otro versículo Romanos 8 28 que ya citamos pero vamos a hacerlo de nuevo vamos a explicar algunas cosas Romanos 8 28 dice así y sabemos ahí está una palabra clave sabemos conocemos no somos ignorantes de lo de como Dios me conocía desde antes y todo lo que suceda es para mi provecho y sabemos decía Pablo hay cristianos que no saben que todas las cosas que le chocaron el carro porque a mi Dios tiene un propósito y debemos de dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo y sabemos y sabemos que a los que aman a Dios yo les pregunto ¿cuántos aman a Dios? solamente a los que aman a Dios se entiende que son sus hijos los que aman a Dios ok sabemos que a los que aman a Dios todos ustedes y los que nos oyen por internet que han nacido de nuevo todas las cosas incluyen en el griego original buenas y malas les ayudan a bien en el original se lee obran y trabajan para vuestro bien esto es a los que conforme a su propósito o sea el propósito de Dios son que llamados llamados versículo 29 porque a los que antes prognosis porque a los que antes ¿qué? conoció desde antes la fundación del mundo también en ese conocimiento que él sabía que tú le ibas a recibir también a esos que conoció los predestinó ¿qué significa los predestinó? les trazó todo un destino para que caminaran en él cuando tú ni siquiera existías él ya sabía que tú te ibas a arrepentir que ibas a llorar por tus pecados que ibas a lavarlos en la sangre de Cristo te conoció te vio en el futuro que tremendo que igual te enmercado ni que nada pues a esos que él conoció también los predestinó les trazó les trazó un destino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo aquí que significa imagen a su hijo al carácter de su hijo como es Cristo es todo bondad ¿no es cierto? hace falta que Dios trabaje en nosotros ¿no es cierto? ese es el propósito ¿sabes por qué Dios usa las aflicciones las adversidades de la vida y todo tipo de situaciones para formarnos? Santiago Pedro lo dice no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese sino que miren es lo que pasa es que Dios está probando su fe escribe Pedro ¿y qué fue lo que hizo Dios con la fe de Jesús con la fe de Pedro? ¿qué no trató con él? ¿por qué permitió que lo negara para despojarlo de su soberbia de su orgullo y autosuficiencia? ¿por qué permitió en la vida de Pablo un aguijón un mensajero de Satanás que lo traspasara para que no se enorgulleciera? entonces cuando entres al hospital no digas ¡ay yo voy a atar al diablo como les dije en la mañana a los estudiantes en lugar de decir señor ¿qué estás tratando conmigo? ¿qué a mí quieres enseñar? no hombre atan al diablo con nudo ciego nudo marinero nudo ranchero nudo vikingo y una nudadera impresionante y Dios muchas veces te mete allí para tratar con tu orgullo a veces para no permitir que caigas en un pecado nos falta conocer a Dios ¿no es cierto? entonces dice a los que conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos el principal el que merece toda la gloria escuchen el versículo 30 y a los que predestinó en su conocimiento anticipado a estos también los llamó claro ya exististe naciste ahí en el seguro social junto con otros 50 bebés tú fuiste el 51 pero él ya sabía que tú lo ibas a recibir empezaste a crecer y te llamó ¿cómo te llamó? por medio por medio de la predicación del evangelio te llamó y como ella sabía que tú lo ibas a recibir ya tenía un destino trazado y llegó alguien y te empezó a compartir pero tu naturaleza pecadora te hizo rechazar de primera instancia ¿cuántos rechazaron? ¿verdad? ah ¿cómo? ¿cómo nos resistíamos? pero Dios ya sabía que tu corazón por gracia tú ibas a responder al mensaje de él entonces nos llamó y a los que pongan mucha atención y a los que llamó y recibieron el mensaje del evangelio a estos también justificó ¿qué es justificó? los declaró sin pecado delante de él leímos en Efesios 1.3 para que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de él eso es justificar en el momento que recibimos a Cristo por la fe justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en el momento en que atendimos al llamado nos justificó y ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús ¿cuántos están en Cristo Jesús? ya no andamos con esa vieja naturaleza ahora tenemos somos una nueva creación entonces nos justificó nos declaró ya santos y sin mancha delante de él y a los que justificó se le perdieron así dice ¿por qué algunos se van de la iglesia reniegan de Cristo y ahí es donde algunos cristianos a no conocer todo esto dicen ay ya perdió la salvación hombre esos nunca se convirtieron no podían perder la salvación salieron de nosotros pero no eran de nosotros y cuando dice de nosotros de los nacidos de nuevo se refiere de los hijos de Dios para que se manifieste que no todos son de Dios pero el hijo de Dios se puede desviar ¿cierto? ¿se acuerda de la parábola del hijo pródigo? a eso se refiere o sea no perdió su salvación se arrepintió y volvió a nacer de nuevo no el que es hijo de Dios que se desvía aquí en la tierra tarde o temprano vuelve te puedes pasar 15 años allá entre los cerdos comiendo algarrobas pero va a llegar un momento en que volveré a la casa de mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y el padre siempre esperándote porque es tu padre entonces la salvación es imposible que se pierda porque no se nadie puede escuchenme frustrar el plan de Dios si te predestinó te ordenó para vida eterna nadie ni un pecado por más horrible que sea puede hacer que se detenga lo que él ya ordenó desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí para los que él ya sabía que íbamos a creer respiren otra vez así pero todavía no se acaba allí todavía no se acaba fíjense y a los que justificó fíjate todo todo este conoció predestinó llamó justificó ya es una realidad en ti y en mí ahora si o no pero ya lo era desde antes de que tú y yo naciéramos tú crees que la glorificación futura se frustre imposible imposible lo único que falta que se cumpla en nosotros de este versículo 30 es la glorificación que es la glorificación ya tener la naturaleza el cuerpo la como Cristo es después de que resucitó y subió al cielo nada ni nadie va a detener ese último proceso en tu vida en mi vida si eres hijo de Dios estamos seguros en Cristo hermano por eso cualquier cosa que sucede no va a pasar absolutamente nada y Jesús lo dijo de una manera muy sencilla pero profunda no teman a los que matan el cuerpo porque el alma la nueva naturaleza no pueden matar estamos seguros en Cristo otros versículos tenemos unos minutos a ver Gálatas 1 15 vámonos rápido Gálatas 1 15 dice Pablo pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre aquí él se bajó un poquito porque acá en los efesios les dice desde antes de la fundación del mundo pero cuando fui concebido desde ahí este es para mí va a andar haciendo sus cosas ahí y va a despachar al cielo dos tres cristianos fíjense fíjense la misericordia de Dios hermano porque alguien puede decir ¿a poco Dios puede perdonar a los narcos que han hecho? eso y más es más les voy a decir algo cuando lleguemos al cielo si eres hijo de Dios la tienes asegurada la salvación es segura en Cristo gloria eterna dice cuando estemos allá nos vamos a llevar dos tres sorpresitas porque no van a estar algunos que pensábamos que iban a estar y de pronto vamos a ver a otros y este ¿qué hace aquí? que no era el narco que agarraron que mató quien sabe cuántos y los ametralló y te voy a decir sí pero alguien me habló ahí en la cárcel de Cristo y lo recibí en mi corazón y por gracia soy salvo y tú vas a decir Pablo dice que hasta que estemos allá en el cielo entenderemos la magnitud de cómo fuimos conocidos por Dios hasta ahorita nada más vemos como en un espejo pero en aquel día entenderemos ya en toda su plenitud ¿cómo fue eso? ¿de que él ya nos conocía? ¿de que si él ya se vea que iba a fallar Adán ¿por qué nos hizo? son preguntas bien profundas hay cosas que no son reveladas otras no las reveladas son para nosotros los que creemos para los que no creen no se les revela nada para ellos es locura el evangelio ¿no es cierto? pero para los que creemos es poder de Dios dice la Biblia entonces dice que Dios le agradó me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó ahí está ¿por qué? porque eras muy bueno Pablo era un asesino ¿saben que el mocho orejas va a estar ahí en el cielo? ¿Pedro? ese fue el primero rápido Jeremías 1 Jeremías 1.5 Jeremías 1.5 vamos desde el 4 vino pues palabra de Jehová a mí diciendo ya estamos en el Antiguo Testamento fíjense vino mi palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí Dios conoce cualquier aspecto de mi vida porque tú conoces mi sentarme y mi levantarme aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda y lo dice el salmista tal conocimiento es maravilloso es grande y no lo puedo entender es muy profundo esto hermanos alguien puede decir no pero ¿por qué les enseña eso pastor? escúchenme bien cuando Pablo escribió la epístola a los efesios habían transcurrido tres años de que él había fundado la iglesia escuchen eso me enseña a mí que aquí hay algo escondido hay un mensaje escondido ¿cuál es? de que un cristiano que llega entre los tres y cuatro años de haber nacido de nuevo debe de ser un cristiano sólido pero hay cristianos que tienen veinticinco años y todavía vienen de cristianos y dicen oiga pastor dígame ¿será bueno si mi hija se casa con uno cristiano? casi te quedas electrocutado ahí pero ¿cuántos años tiene de cristiana? ay hermano veinticinco años de cristiana pero ¿cómo usted me pregunta eso? veinticinco años ha habido algunos estudiantes que asistan a la escuela bíblica ahorita ya hay estudiantes de varias partes de la república y de otras congregaciones y seguido se acercan y dicen ay pastor yo tengo un trimestre aquí y he aprendido en tres meses lo que en veinte años no había aprendido ¿por qué pastor? ese es yo no sé y bueno sí sé nada más que es difícil decir a veces ciertas cosas ¿no? hermanos por eso andar andar entre las ramas con otras enseñanzas que no son la biblia por eso hay tanta torcedura en las iglesias torcedura tantas cosas torcidas hermano los cristianos puros sentimientos quieren sentir no conocen la palabra de Dios vienen las pruebas y todo y se van del señor y se enojan con Dios pues no me dijiste que era hijo del rey porque no están sólidos aquí dice pues antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones y se asustó Jeremías fíjate el versículo 6 yo dije ¡ah! ¡ah! dice señor Jehová se asustó yo cuando medito esto así ya me conocía señor sí y ya conocía que tú me ibas a preguntar eso ahorita ay oye señor hermanos ¿qué le podemos esconder a Dios del corazón? nos vamos sobre el final Juan 13 18 rápido Juan 13 18 yo se los leo anoten ustedes no hablo de todos vosotros yo sé dijo Jesús a quienes he elegido yo lo sé más para que se cumpla la escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar escúcheme bien pregunta Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar porque lo escogió eso no lo libera a Judas de su responsabilidad de haber rechazado a Cristo pero en su conocimiento profundo que Dios tiene lo escogió e hizo que la escritura se cumpliese wow que increíble sin comentarios capítulo 15 por eso cuando Pedro le dice que nada de esto te acontezca quita delante de mí Satanás se acuerdan porque no pones tu mira en las cosas sino en las terrenales y Pedro se asusta todo ahí 15-16 de Juan no me elegisteis vosotros a mí ya ven nosotros no fuimos los que lo elegimos a él porque nosotros no no conocemos fíjate quien entenderá sus propios errores nadie tuvo que venir Dios a decirnos si o no entonces tú crees que tenemos la capacidad de elegirlo a él no vosotros no me elegisteis a mí sino que yo dijo Jesús yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca porque somos sus hijos versículo 19 si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí os seleccioné del mundo por eso el mundo los aborrece quien nos eligió Dios Santiago 2 5 se los leo así para que irnos más rápido Santiago 2 versículo 5 dice así hermanos míos amados oíd no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman a quienes escogió Dios a quienes díganlo fuerte porque aquí habla de los pobres que no tienen dinero a eso se refiere aquí el contexto nos lo enseña escuchen bien porque Dios los eligió porque eligió a los pobres o sea porque los pobres son más receptivos al evangelio porque el rico puede comprar todo por eso Jesús dijo que difícil es que los ricos entren al reino de Dios no imposible pero si muy difícil porque porque los ricos confían en sus riquezas y el pobre no tiene de que agarrarse de donde entonces eso provoca provoca una sensibilidad que cuando llega el llamamiento de Dios él ya sabía y se va sobre la gran multitud son de pobres esto contradice totalmente al falso evangelio de la prosperidad totalmente ok que tanto por ciento de los miembros de las iglesias son pobres que viven al día pues yo le aseguro que un noventa y pico por ciento ¿no es cierto? ¿para qué? ¿por qué los escogió? ¿para que sean ricos ¿en qué? en fe que es lo que se apropia de todas las riquezas de las bondades de nuestro Señor Jesucristo y por último hermanos Apocalipsis 17 14 Apocalipsis 17 versículo 14 aquí es una escena ya en los fines de los tiempos dice pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él ¿son qué? llamados y elegidos y fieles ¿cuántos están con él? tú eres llamado elegido y fiel escúchame fiel habla de 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 fidelidad fidelidad habla de una total confianza en Dios nosotros podemos tropezarnos podemos caer en el transcurso de nuestra vida cristiana hay una enorme diferencia déjeme plantearlo otra vez hay una el pecado de Judas de haber traicionado a Jesús y la negación de Pedro a Jesús de Jesús es están en el mismo nivel fue algo terrible pero escúchenme bien ¿saben cuál es la gran diferencia entre ambos? la diferencia es que Judas lo premeditó lo pensó lo calculó agarraba del dinero dijo este es un buen negocio y agarraba de la ofrenda y cuando le derramaron el perfume a los pies de Jesús dijo no esto debería haberse vendido para darse a los pobres hipóquita mentiroso él se quería quedar con el dinero y él lo planeó fue con los sacerdotes le dijo ¿qué me dan si se los entrego? te damos 30 monedas de plata sale fírmale aquí órale ¿cómo no? somos cuates tú y yo y el pecado de Pedro no fue premeditado para nada esa es la gran diferencia entre un no nacido de nuevo que hace las cosas con conciencia pero el hijo de Dios nacido de nuevo ese no quiere pecar ¿verdad que no? hijos de Dios pero de pronto pero nunca fue premeditado en el corazón esa es la gran diferencia siete veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar ¿por qué? porque eres su hijo él ya te conocía conoce tus más íntimos pensamientos conoce tus necesidades más profundas si son necesidades afectivas lo que sea conoce que tú lloras solito ahí en tu recámara inundas ahí la cama hasta allá se hace cama de agua él conoce todo sabe de qué tienes necesidad sabe lo que te está doliendo ahorita conoce lo que estás pensando él sabe lo que mañana vas a pensar cuando recién abras tus ojos él sabe todo y si sabe todo eso saben que debe producir en nosotros una seguridad maravillosa soy hijo de Dios y nadie me arrebatará de su mano y todo lo que suceda es para bien porque él trabaja y obra para mi bien y si me porto mal y me disciplina y me da mis azotes porque es mi padre están conociendo más a Dios no quieren darle gracias por estas riquezas pónganse de pie aleluya gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante del escúchame bien como estamos delante de él como somos delante de él puros y sin mancha eso va a ser el tema del siguiente jueves levanta tus manos a Dios Padre te damos gracias Señor la verdad es que tal conocimiento es maravilloso para nosotros Señor alto es nos cuesta trabajo comprender pero Pablo oraba y él decía para que conozcan la longitud la altura la profundidad del amor de Cristo que excede que rebasa cualquier conocimiento terrenal Señor si tal obra maravillosa hiciste por nosotros con razón Pablo decía que nos separará del amor de Dios de Dios tribulación no angustia no persecución tampoco hambre no desnudez tampoco peligro no espada tampoco antes antes en estas cosas somos más que vencedores por lo cual estoy seguro decía el apóstol que ni lo alto ni lo bajo ni ángeles ni principados ningún demonio nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Padre gracias porque nos enriqueces nos has enriquecido con toda clase de bendición espiritual gracias por revelarnos y mostrarnos estas riquezas nos sentimos con un corazón agradecido gracias Señor gracias porque por tu gracia fuimos llamados justificados y nada detendrá el final de la historia seremos glorificados juntamente con Cristo en el nombre de Jesús te damos las gracias Señor Amén dale un fuerte aplauso al Señor